En la radio hay también un gato y el gato mía o la paloma rú El paco cutu cutu del gato coro 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 El gato 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 coro y el gato coro coro El gato 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 Ya me la sé de memoria Pensé que no me iba a aprender No hay un tracor y el tracor Trum y el tracor Trum y el tracor Trum y el pochito ¡Woo! Lo mejor es el pavo y el baño El gallo se muerla y la pata cacaria La rai la rai lai La rai lai 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 La rai lai 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 La pavo aca somos los mas hardcore Escuchamos miel Escuchamos eco Escuchamos a código y escuchamos al pollito pío ¡La puta madre! Di PERFORCA CON EL CONTENIDO PUU, PO DANGIGO P деньги Tampoco me condenes Salgo con un progreso y peso espeso que sostienen Interacción nos lleva esfuerzos y esos vasos que sostienen Me tienen sin control que lo perdía Al ver que podía parar el tiempo como quería Pedía que sea largo y el día sea largo A un ámetro de micro, mi cronómetro de vida Y esos frases para hacer a este ser inmortal Y mientras me medico, medí con Enrico Néctar Enrico Néctar También medito letras Le he pegado a la silla Ahí está bebé Y mientras más medito, también medito letras Todavía sigo con la nariz apagada No, 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 este tema es el mejor tema De la historia de la galaxia oculta Inferior Enrico Número en el Hit Enrico Número en la inverter Enrico Marca evidente De presente no meu corazón por camino diferente o amor entre a gente mas a gente assim não dá desculpa, no vou te beijar sei que vale entender agora não se põe nada, 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 nada nada, 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 nada nada, 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 nada nada, 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 nada vou subir na sua vida a única saída é ter que esquecer você você cristiano e rodolfo tamo junto mas as venas vem mudar desculpa, no vou te beijar sei que vai me prometer adeus foi bom te conhecer vou dar paz pro coração nessa solidão da difícil viver vou sumir da sua vida única saída é ter que esquecer vou dar paz pro coração vou dar paz pro coração nunca saída é ter que esquecer você 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 No sé, no sé Con él voy a viajar en mi auto amigos Se viene Córdoba Picantemente La rima en tornada La historia Otra guerra, otra victoria Perdo no sé, qué tal es la lona Pisa tan fuerte y así Por esto no tengo recompensa Solo agarro en esta corteza Mira, poco esto recién empieza Solo es cuestión de mucha paciencia Equivo, tranquilo mi pieza Miles de pocas en la mesa No importa la masa, no es lo que pesa Lo digo armando el rock de la mesa Es el colmo que raperos y hagan los distintos El supuesto salto a la fama Para mí es un simple brinco Astuto desde que era chico La jugada no sirve sin un circo Estoy preparando el golpe mientras tanto juego Soy esa pica de coraje entre tanto miedo Yo no vendo humo O algo critico o perjudico En base a todo mi capricho Siempre me guío en buenos tichos Siempre me junto con mi crew Mucha esperanza, mucha actitud No se destacan todos los... Enrique Conectar Sobre la multitud La actitud Prendo en la mesa Tengo salud Se gastan Perú Ventura Tiro todo Shipper hasta el golf Envolgarla De tres con un pulso Destacarme Y no tener un pulso Ser violento Como un pitbull Es el colmo que raperos y hagan los distintos El supuesto salto a la fama Para mí es un simple brinco Astuto desde que era chico La jugada no sirve sin un circo Es el colmo que raperos y hagan los distintos El supuesto salto a la fama Para mí es un simple brinco ¡Woo! ¡Ahhh, salto! Astuto desde que era chico La jugada no sirve sin un circo ¿Por qué no se rompe? O sea, se abulló, pero... ¡Ahhh, salto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!